Bienvenido al canal Sueños Mágicos, soy Eduardo. En este vídeo profundizaremos y analizaremos el significado de soñar con lluvia. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué significa? Acompáñame para descubrirlo. Soñar con lluvia. La lluvia, al estar compuesta por agua, en la gran mayoría de los sueños, simboliza la fertilidad, la abundancia y la prosperidad. Pero en el caso de la lluvia, al caer ésta desde el cielo, representa la purificación, ya que encarna las influencias celestiales o espirituales que caen sobre nosotros. Los sueños con lluvia generalmente son positivos y auguran noticias positivas. Por supuesto, habrá que analizar el resto de elementos que aparezcan y las emociones que se manifiesten durante el sueño. Por otro lado, al ser el agua el elemento principal de los sueños con lluvia, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo de soñar con agua. Vamos ahora a profundizar en los sueños más comunes con lluvia. Soñar con lluvia fuerte. Si sueñas con lluvia fuerte o muy fuerte, que te impide salir de casa o te inmovilizar, significa que aunque vas a obtener importantes beneficios o vas a recibir buenas noticias, antes de que esto se materialice, deberás esperar o enfrentarte a algún imprevisto, obstáculo o impedimento. Si sueñas que caminas sin detenerte bajo la lluvia fuerte con un paraguas o alguna protección que impida que te mojes, significa que contarás con la ayuda de alguien o algo que facilitará la obtención de tu deseo. Si sueñas que caminas sin detenerte bajo la lluvia fuerte y sin paraguas ni otra protección, significa que vas a enfrentar todo obstáculo con mucha fuerza. Nadie ni nada podrá contigo. Si sueñas con lluvia fuerte que destruye u ocasiona desperfectos, significa que todo lo bueno que vendrá para ti será a costa del sufrimiento o de la desgracia de otra u otras personas. Si tu estado de ánimo mientras sueñas con lluvia fuerte es de tristeza o preocupación, quiere decir que tienes mucho miedo ante lo que has de asumir, pero aún así lo lograrás. Si tu estado de ánimo por el contrario es tranquilo o feliz, quiere decir que sabrás gestionar tus energías y tus emociones en todo el proceso. Soñar con lluvia suave Si sueñas con lluvia suave y constante, quiere decir que los beneficios, los cambios o las noticias que recibas serán muy favorables, pero se irán materializando poco a poco, es decir, hay un proceso de tiempo que hay que respetar. Este sueño es muy positivo ya que anuncia el triunfo que vas a alcanzar sin problemas importantes. Soñar con lluvia dentro de casa Si sueñas que llueve dentro de tu casa es un sueño muy favorable, ya que simboliza la fertilidad en el hogar, tanto en las relaciones con la familia, con la pareja, como en el ámbito económico y espiritual. Este sueño refleja un renacimiento o una regeneración para ti y para los tuyos. Si el agua cae suave, significa que el proceso será progresivo y poco a poco. Si la lluvia cae a raudales con mucha intensidad o causa destrozos, significa que has estado sufriendo o estás sufriendo la mala energía o negatividad de alguien de tu entorno. Sin embargo, este sueño simboliza la purificación de tu hogar y de los que habitáis en él. Soñar con lluvia y mojarte Soñar con lluvia que cae sobre ti y te moja, significa que necesitas liberarte de mala energía que llevas tiempo cargando con malas vibraciones que te causan bloqueo o que hay alguien a tu alrededor que te está bloqueando. Esta lluvia te purifica, te limpia y te renueva a nivel energético. Si sueñas que la lluvia te moja con la ropa puesta, significa que debes desprenderte de algo o alguien que te causa dolor, sufrimiento o te genera mala vibración. Si por el contrario sueñas que la lluvia te moja mientras estás desnuda o desnudo, simboliza tu renacimiento en lo espiritual y en lo personal. Este sueño anuncia un nuevo estado más positivo y más claro, en el que te desarrollarás mucho mejor. Soñar con lluvia y granizo Si sueñas con lluvia de granizo, significa que el camino hacia la felicidad o hacia la obtención de tus deseos no será fácil. Probablemente debas tomar decisiones complicadas, tengas que renunciar a ciertas cosas o llevar a cabo un gran esfuerzo para poder alcanzarlo. Si el granizo al caer causa destrozos, significa que aunque vas a mejorar y vas a evolucionar favorablemente, habrá momentos duros o tristes en ese proceso. Soñar con lluvia y tormenta Si sueñas con lluvia y tormenta de rayos, truenos o mucho viento, significa que habrá cambios repentinos, inesperados y al mismo tiempo muy grandes, que transformarán tu vida o alguna parte de ella. O quizás transformen tu forma de pensar y tus convicciones. Soñar con lluvia y diluvio Si sueñas que llueve mucho sin parar y se forman ríos de agua que arrastran objetos, incluso personas o otros elementos, significa que te vas a ver arrastrada o arrastrado por los problemas que te separan de tus objetivos. Puede que se complique la situación porque suceda algo de forma brusca que no hayas contemplado. Soñar con lluvia en el campo Si sueñas que cae lluvia en el campo, en el bosque, en un jardín o en un parque, donde haya vegetación, plantas, árboles, flores, quiere decir que llega para ti una época muy floreciente, abundante y próspera en la economía, en el trabajo, en el negocio o en el amor. Si la lluvia es suave, significa que la prosperidad irá llegando poco a poco. Si la lluvia es fuerte, significa que tendrás un golpe de suerte o un cambio a tu favor muy repentino. Si sueñas que la lluvia cae tan fuerte que destruye árboles o causa estropicios, quiere decir que no sabrás aprovechar todo lo bueno que viene y harás una mala gestión de ello, lo que te ocasionará problemas y arrepentimiento en el futuro. Soñar con lluvia y sol Si sueñas con lluvia y sol al mismo tiempo, significa que vas a comenzar una nueva etapa más feliz, más próspera y abundante en todos los sentidos o en un ámbito concreto de la vida. Pero que además será a través de una revelación, de un cambio de conciencia, de una transformación personal que vas a experimentar, debido a una vivencia, a la influencia de alguien o a tu propio crecimiento personal. Soñar con lluvia y arco iris Si sueñas con lluvia y aparece en el cielo el arco iris, es un maravilloso augurio de felicidad, bienestar y protección. Este sueño anuncia la terminación de los problemas, del sufrimiento y de las preocupaciones, para dejar paso a la felicidad, a la paz y al bienestar. Soñar con lluvia de piedras Si sueñas con lluvia de piedras, es decir, caen piedras del cielo, de distinto tamaño, significa que vas a comenzar a sufrir las consecuencias de tus acciones, de tus malas decisiones o de aquello que hayas hecho en el pasado y que pueda haber provocado dolor, sufrimiento o perjuicio para alguien o para algo. Soñar con lluvia de estrellas fugaces Si sueñas con lluvia de estrellas fugaces, es un magnífico augurio de riqueza, deseos que se cumplirán y propósitos que te llevarán a ser muy feliz o a sentirte muy plena o pleno en todos los sentidos. Soñar con lluvia de fuego Si sueñas con lluvia de fuego, es decir, ver que cae del cielo fuego en bolas, en gotas o adoptando otras figuras, significa que te sientes culpable por algo que hiciste, algo que has hecho o algo que tienes la intención de llevar a cabo. Es probable que no hayas madurado completamente todos los aspectos que rodean o intervienen en esa decisión. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños. ¡Gracias por ver la campanita! ¡Gracias por ver!